Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Amigos, finalmente Liverpool pasa en la UEFA Champions League en la siguiente ronda dejando en el camino al Inter. Primer eliminado en estos octavos de final, golazo de Lautaro Martínez. Además, expulsión de Alex y Sánchez, esto dice la prensa, de lo más destacado de este compromiso. Esta es la portada en Argentina del diario Ole. Golazo de Lautaro Martínez, pero no le alcanzó al Inter. Liverpool a cuartos de final. Y eso posee en Argentina uno de los diarios más importantes de México. Con esta portada, Alex y Sánchez, protagonista, trae su expulsión. La garra no alcanzó titula en México el diario récord. Y vamos a los diarios locales de Italia. El diario Tuto Sport, con esta portada principal. Inter venció al Liverpool, pero no le alcanzó con el gol de Lautaro Martínez. El equipo de Klopp pasa a cuartos de final. Continuamos en Italia con el diario La Gaceta de lo Sport de Italia, Inter. Y la meja de Lautaro Martínez no le alcanzó para pasar en Anfield. El equipo de Liverpool ya está en cuartos de final. En esta portada de Lautaro Martínez. Y continuamos con otro diario importante de Italia. El diario Corriere de lo Sport. Con esta portada, el gol, el super gol de Lautaro Martínez. Como dicen, no bastó. Inter queda eliminado ante Liverpool y se despide de los octavos en Champions League. Ya estamos en España. Esto publicó y posteó en su página principal el diario BAS de España. El Inter muere en la orilla tras ganar en Anfield en un partido bastante sufrido. Y pasa el Liverpool a cuartos de final. Críticas al chileno Alexis Sánchez. El diario marca en España. Alexis Sánchez frena la reacción del Inter. Y el Liverpool selló su pase a cuartos de final. Llegó el gol del Inter en el segundo tiempo. Lastimosamente, inmediatamente llegó a la expulsión de Alexis Sánchez. Que prácticamente desentenció al equipo de Italia. ¿Estás de acuerdo con que Alexis Sánchez fue el culpable de esto? Coméntame. Otro diario importante de España. El diario Mundo Deportivo. El Inter ganará en Anfield. Pero el Liverpool ya está en cuartos. Porque el partido de día, recordemos, lo ganó el Liverpool. 2 a 0. No le alcanzó al Inter. Lautaro dio el triunfo a los Negrasurris. Que quedaron con 10 al minuto siguiente. Cuando Alexis Sánchez vio la segunda tarjeta amarilla. Creo que fue, de hecho, tarjeta roja directa. Según vi y según comentarán los narradores. ¿Tú qué viste? El Liverpool estrelló tres veces el balón en el palo. Y clasificó gracias al 0-2 en la ida. Ahí está la portada. Vemos al Lautaro Martínez. Por cierto, golazo del Lautaro Martínez. Golazo. Y bueno, paraceros. Yo me despido con lo que dice en Argentina. El diario TIC Sports. No le alcanzó al Inter con el golazo del Lautaro Martínez. Eliminado de los octavos. ¿Con quién se enfrentará el Liverpool? Recordemos que mañana también tenemos jornada París-San Germán-Real Madrid en el Bernabéu. Amigos, like, comenta, suscríbete al canal. Si es un nuevo, nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!